Más de 11 millones de personas, la mitad de ellos niños, están afectadas por la sequía que asola el cuerno de África. Save the Children lleva años trabajando en Kenia, Somalia y Etiopía, y advertíamos desde marzo pasado sobre la gravedad del problema. Entre otros, estamos proveyendo comida a 100.000 niños menores de 3 años en las regiones de Wajir y Mandera, en el norte de Kenia, y Medicina se ayuda a las clínicas donde tratan los casos más graves de desnutrición infantil. También distribuimos cupones para comprar comida en el mercado local a cientos de familias nómadas que dependen del ganado que han muerto por la sequía. De esta manera evitamos que tengan que sacrificar los pocos animales que les quedan, y al usar los cupones para comprar comida en los mercados, ayudamos al comercio local. Es realmente inimaginable lo que está ocurriendo. En julio visité los campos de desplazados internos en el norte de Somalia. Son campos inmensos, de chozas de cartón sujetas con palos de madera, donde no hay agua corriente, electricidad ni servicios sanitarios. Miles de personas viven en estos campos donde un cuarto de los niños están desnutridos. En un centro de distribución de alimentos gestionado por Safety Children me encontré con Saharo Mohamed Ali, una chica de 24 años, quien había llegado allí dos meses atrás. Me contó que hacía cinco meses los animales empezaron a morir uno a uno en el poblado donde vivía, y que decidieron huir hasta donde nos encontramos. El camionero les exigió 40 dólares, que no tenían. Ahora ella al menos recibe algo de ayuda, pero se necesita mucha más, ya que la sequía sigue agravándose, y el número afectado aumenta cada día. La sequía sigue agravándose, y el número afectado aumenta cada día.